Se titula, ahora me estoy riendo y la voy a estrenar aquí esta noche con todos ustedes, espero que sea de su agrado. Dice así. Dice así. Dice así. Una vez yo te quisí, siempre te estoy quisiendo y el amor que te tuví, siempre te lo estoy tuviendo. Llevo en un blanco papel siempre una décima escrita. Y siempre tengo una cita con la muerte y el laurel. Y siempre con el claveo voy lo que quiero diciendo y siempre me estoy comiendo el corazón con que adoro y siempre, siempre te añoro y siempre te estoy quisiendo. Una vez yo te quisí, siempre te estoy quisiendo y el amor que te tuví, siempre te lo estoy tuviendo. Cosas hay que nunca pierdo el trillo de la quebrada. La amapolita dorada y la luz de tu recuerdo. Yo tengo el olvido lerdo y el genio como de ají y yo guardo un pacholí metido bajo la almohada y tengo una madrugada y el amor que te tuví. Una vez yo te quisí, siempre te estoy quisiendo y el amor que te tuví, siempre te lo estoy tuviendo. Oh, 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 oh al gato. Hay la cara en engarabato y uno bajito y queriendo y ahora me estoy riendo pues todo el tiempo locura pero este plan de locura siempre te lo estoy teniendo. Una vez yo te quisí siempre te estoy quisiendo y el amor que te tuvi siempre te lo estoy teniendo. Y una vez yo te quisí siempre te estoy quisiendo y el amor que te tuvi siempre te lo estoy teniendo.